... Lo que acabamos de hacer es darle ratificación legislativa al proyecto de declaración de impacto ambiental del proyecto de exploración con la idea de generar la exploración en la zona entre Valdermoso y Valdenoble, en Malargue, para poder evaluar la presencia de cobre y para esto el proyecto conta de 9 perforaciones, tienen aproximadamente un tamaño, la boca de la broca que con diamantina perfora la roca, del diámetro de una botella de agua mineral aproximadamente, consume muy poca agua, es decir que tiene un mínimo impacto ambiental ya que la cantidad de agua que se utiliza para las perforaciones es de 15.000 litros, más o menos una pileta pelo pincho. Y el impacto que tiene en la geografía de este valle de Malarguino es ínfima, por eso este proyecto de exploración ha sido catalogado como de bajo impacto de acuerdo a la normativa ambiental, con lo cual todos los pasos técnicos, legales y ambientales han sido cumplidos y con esto la empresa puede comenzar a desarrollar las acciones de exploración, pero además esta declaración de impacto ambiental ratificada le obliga a la empresa a algunas cosas adicionales, como por ejemplo no interferir en causas de agua, hacer un inventario de espeleología, es decir si hay presencia de cavernas, tiene que buscar el tema de presencia de agua subterránea, si hay acuíferos cuando perfore, es decir cosas que de conocimiento científico en el territorio que por ahí no se conoce porque no ha habido todavía exploración en la zona y que van a permitir ser incorporadas a los datos que tiene el gobierno y el Estado sobre el territorio Malarguino. Cada vez que hay exploración, tanto en la actividad minera como la petrolera, la exploración significa conocer el territorio, medirlo con no solamente información satelital, con sondas, sino también perforar para ver qué es lo que nos dice el suelo. Ahí se encuentran minerales, se encuentran acuíferos, se encuentran sustancias y es muy importante esto porque ayuda también a mejorar el conocimiento del territorio. Malargue nació petrolero y minero y se tiene que seguir desarrollando de esa manera, apodando con este proyecto de exploración la posibilidad de que Malargue dedique sus recursos a lo que quiere y siempre ha hecho y además es una actividad que Malargue tiene consenso social, es decir la gente quiere trabajar en esta actividad en la que Malargue siempre trabajó. ¡Suscríbete al canal!